Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos les plantearon a autoridades del Consejo General de Educación que el inicio del ciclo electivo sea el 5 de marzo de 2014 y no el 26 de febrero, como anunció el organismo. La superposición con actividades de formación docente y el escaso tiempo que habrá para la recuperación de saberes de los alumnos fueron dos de los argumentos del sindicato. Además, durante el encuentro que mantuvieron este lunes, la entidad cuestionó la fijación unilateral del calendario cuando debió debatirse en el marco de una convención colectiva de trabajo. Las partes volverán a reunirse para avanzar sobre este tema. El sindicato docente planteó una serie de objeciones por la decisión unilateral del CGE de fijar el inicio del ciclo electivo el 26 de febrero próximo. Otro de los aspectos que criticó fue la superposición con las actividades de formación de los docentes y de cierre del ciclo electivo 2013, ya que no habrá tiempo suficiente para las instancias de integración y de recuperación de saberes de los alumnos.